Nacimos en 1991 como la primera concesión de transporte ferroviario privado de carga en la Argentina. Vinimos para llevar lo mejor de lo nuestro desde el corazón del país hacia el mundo entero. Todo gran movimiento se inicia con un primer empujón y si de empujar se trata aquí estamos nosotros, trabajando con todo nuestro equipo para unir los dos extremos de la cadena del agro argentino. El inicio no fue fácil, por momentos nos sentimos atravesando un desierto y luego nos tapó el agua. La superficie afectada por las intensas lluvias caídas en las últimas semanas en la provincia de Buenos Aires ascienden a tres millones y medio de hectáreas. Superando una altura de ocho centímetros nos es imposible circular con las locomotoras. Pero debíamos continuar porque siempre compartimos un mismo objetivo y tanto trabajamos que al final nos volvimos a poner en marcha. Empezamos a ver los primeros brotes de lo que habíamos sembrado con gran esfuerzo para luego cosecharlo y desde ahí no paramos. Hoy ya son más de 50 locomotoras con más de 2.000 vagones andando por 3.000 kilómetros de vías desde Rosario hasta Bahía Blanca. Nos acompañan más de 100 clientes en 160 centros de carga. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Un equipo de más de mil personas que con su esfuerzo, experiencia y conocimiento se transformaron en un motor para la exportación del agro en la Argentina. Esta es la historia de un grupo de argentinos que hace 30 años decidieron transportar el desarrollo económico y productivo de su país a través del ferrocarril. Y queremos celebrarlo. Felicitaciones por estos 30 años.